y Función Pública. Silencio, por favor. Simplemente, señoría, un agradecimiento, un reconocimiento y una aclaración. Un reconocimiento, una vez más, a todo el trabajo de los empleados públicos, también a esta Casa, que lo quiero reconocer públicamente por el trabajo y la atención que siempre nos prestan. Señora Presidenta, señoría, un agradecimiento a la intervención de todos los grupos, incluso los que nos han criticado, porque entiendo que la crítica es sana y necesaria, y simplemente decir que este Gobierno atenderá todas las peticiones de las comunidades autónomas. Las tengo por escrita, de todas y cada una, aunque vayan en contra de algunos intereses, y el Gobierno asuma el coste, incluso con la Comunidad de Madrid. Este Gobierno asume el coste de la medida que hemos tomado para estar al lado de las comunidades autónomas, de todas y cada una de las de este país. Este Gobierno es sensible con ello y lo va a seguir haciendo, aunque tenga un coste para este Gobierno. Muchas gracias, señoría. Gracias, señora ministra. Gracias.